Bienvenidos a 9.5 FM Buenos días, que gusto tenerlos aquí de otro día más para compartirles fragmentos de historia Ya saben, cada domingo en el canal 9.5 FM a las 3 de la tarde Así es, son los domingos Y pues, ¿por qué no pasamos a ver el tema? Como bien saben, cada semana es nueva historia Y hoy toca el tema de reflexiones y recapitulaciones sobre el proceso de colonización y las herencias coloniales Así es, como dijo mi compañera, ese es el tema que trataremos el día de hoy Así que comenzaré con una pregunta ¿Conoces a Bartolomé de las Casas? Es una buena pregunta, y para los que no lo sepan o no tengan muy claro, te explicaré quién fue Pues verás, Bartolomé de las Casas fue un español que creía que los derechos de los nativos del nuevo mundo estaban sobrevaloradas Y creía que el gobierno español tomaba medidas muy drásticas Y no respetaban o qué debería hacer Así es, y la verdad es increíble como él estuvo en contra de otros Como con Juan Inés, que creía que para trasladar la iglesia acá, creía que era necesario una guerra y estar en armas Cierto compañero, lo cual es curioso al ver cómo lo que opinaba de las Casas contrastaba mucho Ya que él creía que no era necesario eso Sino que la palabra que Dios debía hacer predicada en paz y mediante la persuasión Pues sí, esas fueron justas las palabras que dijo Bartolomé de las Casas Pero, es momento de un corte comercial, no se despegue Con tu celular Movistar, te comunicas con tus amigos Pero con el módem de Movistar, te conectas al mundo Movistar, va más allá Coca-Cola, más diversión, más sabor, más frescura Coca-Cola, la marca de temporada ¿Qué tal? Estamos de vuelta en su canal de Radio Favorita 9.5 FM En donde les estamos comentando sobre el tema de reflexiones y recapitulaciones sobre el proceso de colonización y las herencias coloniales Bueno compañero, recapitulando el tema La devoción de dichos santos canalizó por medio de cofradías Que fueron cuerpos sociales organizados por el clero católico para juntar recursos a lo largo del año Así es, juntaron los recursos para celebrar la fiesta de un santo en especial Las autoridades civiles y religiosas no solo organizaron a la población indígena Sino también a la sociedad novohispana en cuerpos, sociedades o corporaciones También introdujeron a la población negra para reponer la mano de obra faltante De esta forma como los españoles peninsulares y criollos además fundaron sus cofradías para honrar a cualquier santo o a la Virgen María ¿Cómo? ¿Los españoles y los criollos fundaron sus cofradías? Así es, en el siglo XVII y XVIII, muchas de esas cofradías fueron destinadas a celebrar a la Virgen de Guadalupe Están distribuidas por todo el territorio Wow, eso sí que es interesante Bueno compañera, se nos ha quedado el tiempo hasta ahora Así que debemos conocer nuestro pasado justamente después Claro que sí, nos vemos hasta el siguiente domingo, a la misma hora No olviden poner recordatorio Así es, y no olviden comer saludable y estar muy hidratados Claro que sí, nos vemos, canal 9.5 FM Nos despedimos y adiós